Hola a todos, hoy vamos a practicar realizando el resumen del texto de la opción B de la EBAU de Murcia de julio de 2020. Se trata de un artículo de fácil comprensión, sin embargo, puede presentar dificultades a la hora de resumirlo, dada su carga de subjetividad, el gran uso de primera persona, la presencia de estilo directo y la extensa oración interrogativa del final. Hemos de recordar que lo debemos redactar en tercera persona, en presente de indicativo, con oraciones enunciativas y en un único párrafo. En primer lugar, debemos leer el texto varias veces para extraer cuatro o cinco ideas que serán el eje de nuestro resumen. Asimismo, podemos subrayar algunas palabras clave para que nos ayuden a configurarlo. Como podemos comprobar, serán fundamentalmente sustantivos y verbos. con estas palabras clave, tenemos que construir las oraciones que anunciarán las ideas del texto. de la primera línea a la quinta, las expresiones que muestran rasgos positivos de sus emisores denotan lo contrario de su significado. De la quinta a la décima, la experiencia del autor lo lleva a afirmar que la gente engaña con frecuencia. A continuación, en este sentido, no es buena persona el que dice eso de sí mismo, ni es transparente quien así se define. Tampoco se ha de confiar en los que defienden que hablan con claridad. De la décimoquinta a la décimoctava, los embusteros alardean de sinceridad, mientras los sinceros no la divulgan. Y de la última pregunta obtenemos la siguiente oración. Por último, se defiende en forma de pregunta que no son honestos quienes indican que así se expresan. A la hora de redactar, nos tenemos que limitar a reproducir el contenido del texto, sin copiar literalmente nada del mismo. Nos fijamos en que todo esté de la forma más objetiva posible, labor bastante difícil en un texto tan subjetivo. Todos los verbos en tercera persona, de indicativo y algún conector. Por último, revisamos nuestro escrito. Para evitar repeticiones y errores ortográficos y de expresión. Así, quedaría definitivamente nuestro resumen. En definitiva, recordemos que para hacer un buen resumen, hay que leer el texto varias veces, subrayar palabras clave, redactar de forma objetiva y revisar para eliminar errores. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!